Con el fin de tener pistas en mejores condiciones, en este 2017 la inversión fue alta en la zona sur. En Coto 47 se invirtieron mil millones de colones para mejorar la pista, ubicada en el Cantón de Corredores. Y es que esta pista es vital para operar como vía alterna cuando se presentan problemas climatológicos en la zona, cierre de carreteras por derrumbes, atención de vuelos a ambulancia y para turismo que visita la zona fronteriza sur. En Puerto Jiménez sirve a la ciudad de Puerto Jiménez y es la entrada al Parque Nacional Corcovado en el cual se reconstruyó la pista de aterrizaje. En Golfito comprende una reconstrucción de la pista de aterrizaje, mejoramiento de las pendientes de las franjas de seguridad, construcción de una malla perimetral y una remodelación del módulo terminal existente. El proyecto está en trámite y en refrendo de la Contraloría General de la República. En Draque cuenta en la actualidad con una pista de 770 metros de longitud y un ancho de 10 metros. Comprende una ampliación de la pista de aterrizaje y de la plataforma con su respectiva demarcación horizontal, así como las franjas de seguridad, construcción de la malla perimetral y una construcción de una terminal aérea, todo lo anterior para el cumplimiento de las normas OASI. Palmar Sur, la construcción de la malla perimetral nueva de 2.450 metros cuadrados, la sustitución de postes de concreto por malla ciclón y mejoramiento de la malla ciclón existente en esta pista de 900 metros y el mejoramiento de los portones de acceso para aeronaves de fumigación. Y es que estas mejoras también sirven para fomentar el turismo en la zona donde existe gran cantidad de bellezas. Pero también es el momento oportuno para que el tema turístico se pueda desarrollar, considerando que también tenemos muy cercano la zona fronteriza. La inversión es de suma importancia para la zona sur del país. Que son recursos propios del Consejo Técnico y de la Dirección General de Aviación Civil que están dispuestos para la población de Costa Rica y es así como administramos los fondos de los y las costarricenses. En el caso de Pérez Celedón, el proyecto de la ciudad aeropuerto con la mejoría de las instalaciones aéreas continúa en proceso.